Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al vigésimo sexto episodio del desarrollo de un juego web con HTML5 y Javascript. En este episodio vamos a empezar finalmente esas tareas que ya son menos agradables pero que al final son también altamente necesarias. Y en este caso estoy hablando del archivo del mapa. Va a ser probablemente el archivo más grande que hemos escrito hasta el momento y va a tener un par de funciones algo complicadas pero si lo hacemos bien nos servirá para manejar tanto los mapas cenitales como los mapas laterales así que merece la pena concentrarse para esta tarea. Con lo cual como siempre el primer paso vamos a guardar el archivo en la carpeta correcta. Eso sería lo primero. Mapa con mayúscula punto js porque vamos a instanciarlo, ¿de acuerdo? Function mapa. Solo necesitaremos el objeto json, ¿de acuerdo? O json. Bien, lo primero vamos a crear una posición y por ahora va a ser 0, 0. Os explico por qué. El mapa, gracias a CSS, podemos moverlo entero de un lado a otro y como estará animado, como os he dicho con CSS, esto no debería tener mucho impacto en el rendimiento. Da igual si estamos usando un ordenador, un smartphone o lo que sea, ¿de acuerdo? Además vamos a crear otra posición que se va a llamar posición actualizada. Esta segunda posición la usaremos cuando empecemos a usar, cuando empecemos a emplear controles y es para distinguir si en cada actualización el mapa debe moverse o no, ya que si no debe moverse es inútil estar llamando al método que lo va a mover o a dibujar, porque eso desperdicia recursos de la tarjeta gráfica y del procesador. Así que solo moveremos el mapa si ha cambiado su posición. Permitidme que cierre la puerta. Hay que ver lo difícil que esté un poco de silencio para programar. En fin, vamos allá. Por cierto, cuando no estoy haciendo estos vídeos suelo programar con los auriculares y la música a todo volumen, así que normalmente el problema no existe. Bien, empezamos a crear variables necesarias. Dis.ancho medido en tiles. Como recordaréis, cogemos nuestro string o texto que viene de JSON y cogemos el atributo, que en este caso es width. Y recordad que esto viene en formato de texto, no en números, así que tenemos que usar parseInt para convertirlo en un número. A ojos de Javascript. Esta operación la tendremos que repetir otras tres veces más, cambiando obviamente el nombre, porque ahora va a ser el alto. Luego, además de medir el ancho y el alto en tiles, tendremos que saber el ancho y el alto de los propios tiles. Así que ancho de los tiles. Que en este caso sería tile width. Ojito, porque tal y como tilelet graba el objeto, no hace la joroba de camello con las mayúsculas, es decir, no es tile width como sería lo normal, sino que lo deja todo pegado en minúscula. Y a mí eso me dio problemas durante un rato, hasta que me di cuenta de mi error, así que no lo repitáis tan bien. También, alto de los tiles, sería en este caso el tile height. Tenemos ya lo básico ahora, necesitaremos todas las paletas de sprites que existan. Y esto igual ya vais conectando un poco el puzzle, sabiendo lo que hemos escrito en los anteriores episodios. Ya sabéis qué clase utiliza las paletas de sprites. También necesitaremos todas las capas de tiles que existan. Y esto también lo habréis visto en episodios anteriores. Ya podéis imaginar por dónde van a ir los tiros en los próximos capítulos. Bien, ahora, vamos a necesitar algunas funciones que hagan el trabajo sucio para nosotros, aunque últimamente las tendremos que escribir, así que el trabajo sucio lo acabaremos haciendo igualmente, pero por lo menos, si la escribimos una vez, ya nos podemos olvidar. Mapa.prototype.iniciarpaleta de sprites. Es igual a function. El argumento que vamos a recibir va a ser datos de las capas, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerlo por aquí, debajo de paletas de sprites, de la siguiente forma. this.iniciarpaleta de sprites. Mejor en plural, paletas, y aquí también paletas, así. Y el JSON que va a necesitar va a ser objeto json.tilesets. Si miráis el mapa veréis que existe un array llamado así, que contiene todas las hojas de sprites. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es un bucle for sencillo, que va a recorrer el array de las hojas de sprites que existen en Tilead, que como os he dicho en el ejemplo, solo tenemos una, pero no es imposible que tengamos más. Así que eso hay que probarlo. Y ahora, vamos a simplemente añadir todas al array. Nada complicado. this.paletas de sprites.push y lo crearíamos en la posición que toque, new paleta de sprites, que es el objeto, ¿de acuerdo? Que ya escribimos datos de las capas en el índice i. De ahí que la variable se suele llamar i en los bucles, por cierto, por si no lo sabéis. De acuerdo, siguiente, mapa.prototype.iniciarcapas. Y en este caso, vamos a coger otra vez un argumento llamado datos de las capas y vamos a examinarlo de nuevo con un bucle for, que además es que podemos copiar exactamente el mismo que tenemos por aquí, porque es un contenido muy similar. De acuerdo, en este caso, vamos a recorrer, vamos a escribirlo debajo de capas de tiles, this.iniciarcapas y en este caso vamos a usar el objeto hotjson.layers, que es capas en inglés. Lo sabréis si usáis Photoshop a menudo, por ejemplo. De acuerdo. Ahora, vamos a usar un switch case para dirimir qué tipo de capa estamos examinando, porque puede ser una capa de tiles o puede ser una capa de objetos, como los rectángulos que dibujamos en nuestro mapa para las colisiones y demás. Así que accedemos al índice que toque de las capas y accedemos al atributo type. Y el atributo type típicamente tendrá un par de valores posibles. Un caso es tile, layer, que es capa de tiles. Y el otro caso es object group. Notad que esto es un poco frágil, porque estamos confiando en que el autor de tileet no decida que mañana, en vez de object group, esto se llame group object, por ejemplo. Pero bueno, se supone que el programa lleva ya varios años existiendo, ha sido estable, siempre ha ido a mejor y no ha dado pasos atrás, así que por ahora deberíamos fiarnos. Con lo cual, si detectamos una capa de objetos, tendríamos que ver si son colisiones o puntos en los que se puede entrar a un nivel. Pero por ahora, como no estamos haciendo eso, nos vamos a centrar en el tile layer, en las capas de tiles. En este caso usaríamos this.capasdetiles.push. Y de nuevo, colocamos en el último índice libre, que en este caso sería el primero, del array, un new capa mapa details. De acuerdo, voy a saltar la línea, y puede que os hayáis perdido un poco, pero recordad, simplemente voy a tomar los argumentos que se requieren en la clase. Vamos a abrirla por si acaso os perdéis. Recordad, se requiere todo esto. Los datos de la capa, que es el JSON en sí, el índice z, el ancho lo estáis, el alto lo estáis, y las paletas de sprites. ¿De acuerdo? Así que vamos a añadir cosas. Como el objeto JSON, usamos datos de las capas en el índice i. Luego, en la z, colocamos el i mismo, porque básicamente cuanto más alta la z, más arriba estará esa capa en el dibujado. Y no hace falta que sea consecutivo, es decir, no hace falta que la primera sea 1 y la siguiente sea 2. Si la primera es 1 y la siguiente es 20, eso también sirve, porque al fin y al cabo la 20 estará por encima de la 1. Y como no vamos a dibujar los objetos, no vamos a dibujar obviamente las colisiones y todo eso, solo vamos a dibujar los tiles. Mientras eso esté ordenado, números ascendentes correctamente, da igual que sean consecutivos. Luego, el ancho de los tiles, simplemente pasamos dis.ancho de los tiles. Lo mismo para el alto, dis.alto de los tiles. Y las paletas de sprites, dis.paletas de sprites. Como veis, si habéis estado rápidos mirando, Sublime Text me ha sugerido también la versión en singular paleta, que no existe en este contexto. ¿Por qué? Porque el programa es estúpido, pero eso ya lo sabíamos. De acuerdo, me está sugiriendo algo que no existe ni en este contexto ni en ningún otro. Muchas gracias. Espero que los fanáticos religiosos de Sublime Text no estén dándole a dislike ahora mismo al vídeo, pero en serio, creo que hay formas mejores de hacer un editor de texto inteligente. En cualquier caso, esto ya está. Y pasamos a las siguientes partes. Vamos a necesitar también un método para actualizar los datos, que se va a llamar actualizar coincidentemente. Por ahora no vamos a hacer nada. Luego también tendremos mapa.dibujar, porque obviamente tendremos que hacer ciertas peticiones. Técnicamente no es como si hiciéramos algo en Java, o en C Sharp, o en Python, donde directamente le tenemos que decir al lenguaje que dibuje. En este caso CSS ya mantiene los dibujos, los mueve, los actualiza, todo lo que haga falta. Por eso no hay que preocuparse. Solo nos tenemos que preocupar de decirle a CSS si queremos desplazar el mapa por la pantalla, cosa que tendremos que hacer. Pero técnicamente es un dibujo, pero bueno, tampoco es que sea algo vital, por así decirlo. De acuerdo, queda la parte final, que es en la que tenemos que iniciar la rejilla del mapa. Pero eso es algo complejo, y lo dejaré para el siguiente episodio, ¿de acuerdo? No quiero que os saturéis mucho, además ya hemos hecho casi 40 líneas de código quitando los espacios, así que no está nada mal. Espero que os haya gustado. Como siempre, por favor suscribiros, porque el canal está creciendo bastante rápidamente, lo cual siempre es bueno para todos. Y si queréis podéis ir a Patreon y donar un dólar al mes, lo cual no debería acabar con la pobreza en el mundo, pero sí ayudar a que el canal crezca un poco más rápido. Gracias por ver la serie, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.